El tzatziki es la salsa griega de yogur, pepino, ajo, limón, aceite de oliva, sal y pimienta. Y hoy haremos una versión libre del tzatziki con medio kilo de yogur natural, al que le vamos a agregar una zanahoria grande y media cebolla finamente picadas en bruno haz. Pueden usar cualquier vegetal crudo, crujiente y de colores, de su preferencia siempre quedará buena la receta. Agregue media taza de aceite de oliva, limón, sal, pimienta y mezcle en piel. Prueben la sazón que deberá saber a gloria. Y al final agregué perejil. Receta en un minuto. Versión libre del tzatziki, la salsa griega de yogur, perfecto sustituto, sabroso, sano y delicioso de la mayonesa. Siganme en mi canal de YouTube a cocinar con Marianto, aprendan muchas recetas y hacer la pasta fresca. Y ya no les digo más nada porque lo saben. Estudien, pregunten, lean y cocinen.